Señor rector Guido Gómez Mazara y los demás integrantes de la mesa principal, nosotros que verdaderamente sentimos la satisfacción de haber podido realizar de manera monolítica la integración del partido aquí en Alta Mira, quisiéramos aprovecharse sobre esta oportunidad para decirle que esa integración no fue constituida, es un asunto de un trabajo sistemático y muy bien pensado y con compromiso. Es una integración que empezó el 17 de mayo del 2008, cuando aún perdiendo las elecciones el presidente del partido el 17 de mayo salió y abrió el partido, aún cuando perdimos las elecciones. Y de ahí para acá, nosotros hemos evaluado cada proceso, es decir, más de dos años trabajando, evaluando cada proceso y tomando las decisiones que creemos son correctas. Por lo tanto, nosotros realmente lamentamos que muchísimos, incluso yo creo, que muchísimas veces nos ha hecho falta nos ha hecho falta el apoyo de la dirección provincial y nos ha hecho falta el apoyo de la dirección nacional del partido. Hay elecciones que las hemos perdido aquí en Alta Mira, porque no hemos tenido el apoyo necesario de la dirección nacional del partido y no hemos tenido el apoyo de la dirección provincial. Sin embargo, nosotros hemos sabido brillar el camino y lo vamos a seguir brillando. Y creemos que será segura la victoria del partido revolucionario dominicano el 20 de mayo. Nosotros quisiéramos, quisiéramos de verdad, que si este ejemplo que Alta Mira ha dado, este ejemplo de unidad que ha dado Alta Mira, y este ejemplo de compromiso debe ser remonado en la dirección nacional, en la dirección provincial y probablemente en otros municipios. Necesitan saber que la política no es un trabajo de un día, la política es un trabajo del día a día. De manera que nosotros quisiéramos que ese mensaje llegue hasta la dirección del partido y que con la unidad allá arriba, el 20 de mayo, sea cierto que vamos a tener a Hipólito Mejía en el gobierno y que vamos a ser un mejor gobierno, pero para todos. Gracias.